en el aeropuerto 17 con un cielo parcialmente nublado y bueno en la imagen de satélite podemos observar una nueva zona con alto potencial de desarrollo ciclónico se está desarrollando frente a las costas de Colima y bueno hay que estar prevenidos porque ya al momento su circulación estará dejando algunas lluvias en el occidente del país, también vientos fuertes a lo largo del litoral del Pacífico Central tenemos un canal de baja presión extendiéndose desde el norte hacia el centro y estará generando lluvias en el noroeste del país que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 28 y alguna ligera llovizna durante las 7 y 8 de la noche ya al anochecer la temperatura desciende a los 23 y los próximos días baja bastante el pronóstico de lluvia si continúa el cielo un poco nublado y las temperaturas de 28 y 29 grados hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día